Con una amplia trayectoria en el ejército, comandante de importantes operativos contra las FARC y más de 30 condecoraciones militares por su labor, el general Juan Pablo Rodríguez fue nombrado nuevo comandante de las fuerzas militares en el país. El mayor general Juan Pablo Rodríguez Barragán asumió el mando de las fuerzas militares en reemplazo del general Leonardo Barrero. El nuevo comandante reiteró durante el acto de reconocimiento el compromiso que tiene con la seguridad y la paz en Colombia. Hoy más que nunca debemos continuar adelante, sin desfallecer, con todo el ímpetu hasta alcanzar la victoria final. Sabemos con certeza que solo derrotando el terrorismo alcanzaremos la paz. El general Rodríguez, nacido en la Mesa, Cundinamarca, viene de ser el comandante del ejército nacional. Anteriormente dirigió la quinta división del ejército en los departamentos del centro del país. Con 37 años de vida militar, el general siente que la lucha en contra de la violencia aún tiene un gran reto por cumplir al interior de la institución. En ese sentido, el reto es continuar innovando y transformando nuestras instituciones a la compleja geometría de los futuros riesgos a la seguridad nacional. El oficial ha obtenido 35 condecoraciones militares nacionales, entre las que se destacan la medalla de servicios militares en orden público, que le ha sido otorgada ocho veces. ¡Gracias!